Hola, bienvenidos a un nuevo video, el cual tiene como objetivo avisarles sobre la llegada de Empress of the Ocean Rubia, un nuevo traje que se podrá conseguir luego del mantenimiento del 6 de septiembre de este año 2023. Y debo decir que justo cuando pensaba que Brandust 2 no iba a ponerse más ricolino, el video promocional de este nuevo custom me demostró todo lo contrario. Y ahora me queda claro que puede llegar realmente a equiparar la riqueza del contenido de Brave 9. Antes de ver el material principal de este video, déjenme advertirles que está rico, 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 bien, rico. Ahora sí, como se puede observar, Brandust 2 definitivamente quiere atraparnos, mantener nuestra atención en este producto y de paso calentarnos también. La neta, ya me prendí. Y en resumen, qué buena presentación. Ahora veo con otros ojos a Rubia. Y aprovechando la oportunidad, no solo estoy mostrando el video promocional, sino también el área de efecto de la habilidad de este nuevo traje. Apenas vi en rango, me sorprendí bastante. La Empress puede causar daño en un área muy amplio. Ahora estoy dudando con respecto a la formación de mi grupo. Por último, por si alguien todavía no conoce Brandust 2, aviso que es un título con un gameplay tipo JRPG con enfrentamientos basados en turnos. Es bastante táctico, eso me gusta, y está disponible desde este momento, desde el momento en que se publicó este video para dispositivos móviles, es decir, Android y iOS. Pero además de ello, también va a estar disponible para PC. La fecha ya ha sido anunciada, ya le he dedicado un video a tal información. Y como siempre, todo lo relacionado a esta franquicia lo van a poder encontrar en la lista de reproducción, cuyo enlace también va a estar en la descripción del presente video. Y ahora sí, es momento de despedirse. Muchas gracias por su tiempo, por haber visto este video. Espero que les resulte útil esta información. Gracias por su apoyo al canal y a mi persona. Les deseo lo mejor. Nos vemos. ¡Gracias!